En Favre, viene llegando por allí el jugador Puciner y va en el centro, Romeo, que la baja, llega a Esteves, le da a Esteves, ¡gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo Esteves! San Lorenzo 1, Colón 0. ¿Cuántas dudas me deja la posición Esteves cuando parte el pase de Romeo? Define bien, arriba y pone el 1 a 0. Ahora va Colón. Lo buscaban a Unali, sale a marcarlo Pucineri, de largo Pucineri, centro de Unali, sube el Pampa, Viallo, ¡gol! ¡Gol! De Colón, de Santa Fe, empató Viallo 1 a 1 ante San Lorenzo. Y no lo grita, le dieron una plaqueta, lo aplaudieron de todos lados, gana bien la posición contra un Morel que salta de espaldas. Romeo, Raúl Esteves de abajo, lo tumbaban a Ariel López, falta de Morán. Sequeira lo va a amonestar. Está nervioso Morán. Y Sequeira le va a mostrar la tarjeta roja. ¿Roja para Morán? Pero entre la amarilla y la roja, no vi que dijera nada Morán. A mí me pareció lo mismo. Ahora sí le dice de todo. Pero a ver, sigámoslo. Le muestra la tarjeta amarilla. Que lo único que hacen es robar la guita es lo que laburamos. ¿Qué te impulsó? Por la mano, hijos de puta. ¿Por qué te impulsó? Por nada, por ese full le dije que cobrarme esto. Insulto no. Con cara dura. No, ¿qué hizo? San Lorenzo sigue empatando 1 a 1 frente a Colón de local. La buscaba López, falta de Fabre, tiro libre para San Lorenzo. Está movedizo López, ¿eh? Un problema sin solución por ahora para la defensa de Colón. Amonestado Fabre. La ubica Franco. Le quedó a Neto. Le dio Neto. Gol. Gol. De San Lorenzo Neto. San Lorenzo 2, Colón 1. Le sacó rápido Franco. La viveza de San Lorenzo. Neto y un remate fortísimo. Insiste Enría. Busca del otro lado el Pampa Viagio. Va Enría por la cuerda. Va el centro. Llega Campanulo. Sale Campanulo. Está muy mal parado Colón. Descompensado atrás. Franco que la tiene. Espera por el otro lado Neto. Pica al vacío y está habilitadísimo. Pusiné. La pide López para el tercero. La pide López. Y sin embargo fue para Romeo. Castigó Romeo. Gol. Gol. De San Lorenzo. Romeo 3 para San Lorenzo. 1 para Colón. Qué bien se llevó la marca López. Y qué bien define Romeo. Tras una buena jugada colectiva de San Lorenzo. Romeo con el 3 a 1. Lo va definiendo el equipo de Ruggeri. Gana 3 a 1. Atención que llega Neto. El pase con Franco. Sube López. Llegó Romeo para el cuarto. Gol. Gol. De San Lorenzo. Romeo otra vez. San Lorenzo a 4. Colón 1. Me parece Matías. Partido a liquidar. Así es. Combinan bien los dos puntas. La baja muy bien Ariel López. Y Romeo solo tiene que definir. En su vuelta al gol. Gana San Lorenzo. Hacia atrás se va a complicar Fabre. Presiona Gallardo. Le queda Esteves. Sigue Esteves. Lo quiere Filomeno por adentro. Mirá lo Filomeno. Se la jugó Esteves. Va al arco. Gol. Gol. De San Lorenzo. Esteves. San Lorenzo 5. Colón 1. Colón perdido. Y San Lorenzo se aprovecha. Bien Gallardo presionando. Buen movimiento de Esteves. Para dejar a Leo en el piso. Y definir. Va a ganar San Lorenzo. Con dos de Esteves. Dos de Romeo. Y uno de Neto. No va más. Dijo Sequeira. San Lorenzo sigue en la punta. El equipo de Ruggeri volvió a ganar. San Lorenzo 5. Colón 1.